Hola chicos, estamos con un nuevo video No vean arriba porque les va a arruinar la sorpresa Tengo un YouTube estudio para mis videos Pues, pues si Ahora ya, ya se los voy a mostrar Y es, ahí es, este, mi nuevo emulador GBC.em Si se preguntan que es, es un emulador de Game Boy Color Fue el Mario de Lotza Seguro es, seguro lo descargué a PK Aunque me tuve que, que tuve que resistirme a un desquiciado anuncio AdFly Solo les quería mostrar eso Chau